Bien, vamos a ir a la palabra, por favor. Quiero que abra su Biblia en Hebreos capítulo 5, versos 7 al 9, vamos a leer. Y el mensaje que traigo para ustedes en este día, yo lo he titulado La Ley del Proceso. El pastor Fernando el domingo pasado nos hablaba un mensaje acerca de pasar de ser corderos a ovejas. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Amén. Nos hablaba acerca de que tenemos que crecer, que debemos servir al Señor por amor, no por temor. El pastor Israel el día martes nos hablaba acerca de la cobertura, un mensaje tremendo. Nos hablaba acerca de la protección, ¿se acuerdan del ejemplo que él usó con la botella? Y nos hablaba acerca del servicio, que nuestra respuesta a la cobertura tiene que ser el servicio, la obediencia. Luego el pastor Fernando el día jueves nos hablaba acerca de ser mansos y humildes, eso habla del carácter. Entonces yo veo una progresión en los mensajes y es que el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia acerca de lo que es la madurez. Día conmigo madurez. Entonces quiero seguir en la misma línea de pensamiento de la enseñanza y hoy quiero hablarles acerca de la ley del proceso. Vamos a ir a Hebreos capítulo 5, verso 7 al 9. Dice así la escritura, y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Día conmigo, aprendió. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Me llama mucho la atención este pasaje, porque si hay algo en lo que nosotros siempre hemos sido enseñados, es que el Señor Jesús siempre fue perfecto, ¿verdad? Que Él nació sin pecado y vivió una vida sin pecado. Pero lo que me impresiona acá del autor de Hebreos, es que dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces el Señor Jesús tuvo que aprender a ser obediente. Si bien es cierto, Él era perfecto con respecto a su santidad, Él no era perfecto en el sentido estricto de la palabra con respecto a la obediencia. Porque si hubiera sido perfecto con respecto a la obediencia, no hubiera tenido la necesidad de aprender obediencia. ¿Cuántos me siguen, verdad? Entonces, Él tuvo que padecer y por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dice la palabra, y habiendo sido perfeccionado. Eso es tremendo. O sea, Jesús mismo tuvo que ser perfeccionado. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, esta palabra pone un punto importante en mi vida. De que si Jesús necesitó padecer y aprender obediencia, de que si Jesús necesitó ser perfeccionado, ¿cuánto más nosotros necesitamos aprender obediencia y ser perfeccionados? ¿Cuánto me dicen amén? Entonces, todo esto tiene que ver con los procesos que vamos a vivir en nuestra vida como creyente. La vez pasada prediqué acerca del zarandeo. No sé cuántos pudieron escuchar esa palabra. Pero hoy quiero compartir acerca de los procesos, que es algo diferente. Y resulta que en mis años como pastor, yo no soy pastor acá nada más, sino que fui pastor de una iglesia local durante 10 años. Entonces, en mis años de pastor yo me di cuenta que mucha gente tenía un llamado de parte del Señor. Mucha gente había sido llamada por Dios para algo grande, para un ministerio. Pero lo que yo veía es que pasaba en muchos que pensaban que tenían que saltarse el proceso. O sea, esto es que el solo hecho de que ellos hayan sido llamados por el Señor, los habilitaba para ejercer su llamado sin pasar antes por un proceso. Pero nosotros debemos entender que vamos a ser procesados y que necesitamos ser procesados porque el Señor quiere que aprendamos obediencia, número uno. Y número dos, el Señor quiere que nosotros seamos perfeccionados. ¿Cuánto me dicen amén? Y le voy a dar la definición de lo que es un proceso. Proceso es acción de ir hacia adelante. Eso es proceso. Acción de ir hacia adelante. Lo contrario de proceso es retroceso, que es ir hacia atrás. ¿Me estás siguiendo, verdad? Entonces, el proceso es la acción de ir hacia adelante. El proceso es el conjunto de fases sucesivas de un fenómeno o hecho complejo. Es el conjunto de operaciones a que se somete una cosa para elaborarla o transformarla. Entonces, el proceso es ir hacia adelante. El proceso es un conjunto de fases cuyo fin es transformarnos. ¿Cuánto me dicen amén? Entonces, la ley del proceso fue una ley establecida por el Señor. Y cuando nosotros estamos acá y miramos todo ese templo, verdad, tan lindo, tan precioso, las instalaciones de la iglesia, las oficinas, cuántos ministerios hay, únete aquí, están los anfitriones, los hermanos de estacionamiento. Bueno, eso no apareció de la nada. Todo esto es producto de un proceso. Un proceso que al día de hoy ha durado 40 años. El pastor Fernando siempre nos lo dice. Hace 40 años que él es pastor. Hace más de 40 que él conoció al Señor. Y cuando él conoció al Señor, Dios ya tenía en mente lo que nosotros estamos viviendo aquí hoy en día. ¿Verdad que sí? Pero todo es un proceso. Entonces, él comenzó en la bandera, después estuvo en el Templo Chile, después el Metropolitano, si mal no recuerdo, después la Sinagoga, después San Joaquín y ahora estamos acá en Cerrillos. Entonces, es un proceso. No es que Dios lo llamó y pum, apareció el Templo Principal de Cerrillos. Sino que fue un proceso de largos 40 años, como todo lo que el pueblo de Israel tuvo que estar en el desierto. Y hoy estamos aquí disfrutando del proceso que vivió nuestro pastor. A nosotros no nos costó nada, ¿verdad? Pero a él le costó todo. Él tuvo que renunciar, él tuvo que dejar carabinero, él tuvo que hacer muchas cosas. Él tuvo que pasar quizás alguna pellejería. A lo mejor en algún momento los hermanos lo abandonaron, se fueron de la iglesia. A lo mejor hubieron divisiones. Yo no lo sé, en el principio quizás así fue. Pero hoy día hay un ministerio consolidado producto del proceso. Y el pastor Fernando siempre nos dice, a mí me hubiera gustado saltarme la bandera, saltarme el proceso. Pero gracias al proceso es que él es un hombre maduro, es que él es un hombre probo. Que hoy día puede predicar la palabra con poder, con autoridad. Que nadie puede decir nada malo de él, ¿verdad? Porque hay un proceso y es Dios que lo respaldó durante todo el proceso. ¿Cuánto me dicen amén? Entonces la meta del proceso es la transformación para un fin determinado. ¿Cuánto están contentos que viene septiembre? O sea que ya estamos en septiembre, que vienen las fiestas patrias. Si hay algo que me gusta a mí son las fiestas patrias. Y el ejemplo que le voy a poner a lo mejor es un poquito burdo, pero creo que refleja lo que es un proceso. Por ejemplo, cuando hacemos un asado o en fiestas patrias, ¿qué es lo primero? Lo primero es el aguinaldo, ¿verdad? Gloria a Dios por el aguinaldo. Recibimos el aguinaldo. La segunda etapa del proceso es que vamos al supermercado. La tercera etapa es que vamos al lugar de las carnes. Vemos la carne que queremos comprar, lomo vetado, punta de ganso. Tantos cortes ricos que hay, ¿cierto? La longaniza, qué sé yo, el cerdo, la malaya, todas esas cosas. La compramos, vamos a la caja, pagamos, ¿cierto? Tenemos que pagar, vamos a la casa. Si no compramos el carbón, tenemos que comprar el carbón, prender el carbón, poner la carne, cocer la carne y luego comerla. Entonces, eso es un proceso. Usted no va al supermercado y dice, quiero comer asado ahora ya y le dan el asado listo. No es así. Sino que tiene que seguir un proceso. ¿Me estás siguiendo? ¿Verdad que sí? Entonces, la meta de los procesos de Dios en nuestra vida son la transformación de nuestro carácter. Día conmigo carácter. ¿Y qué es el carácter? El carácter es todo lo que nosotros somos por dentro. Fíjese en lo siguiente. Usted es hoy día la suma de todos los procesos que ha tenido en su vida. Eso es lo que usted es el día de hoy. La suma de todos los procesos. Y hay momentos en nuestra vida en los cuales nosotros tenemos que tomar ciertas decisiones. ¿En qué iglesia me voy a congregar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Cuál va a ser la carrera que voy a estudiar? Todas esas cosas forman parte del proceso. ¿Bajo qué cobertura me voy a poner? Entonces, son decisiones importantes que forman parte del proceso. Y lo que usted y yo somos hoy día es la suma de todos esos procesos. ¿Amén? Entonces, lo que Dios quiere es que con el proceso formar nuestro carácter. Entonces, hay personas en las iglesias, yo espero que no acá, pero que llevan un año, dos años, tienen un llamado del Señor y ya quieren partir a abrir una nueva iglesia. O ya quieren ir a predicar a la cárcel, o quieren nacer aquí o allá. Entonces, no es así el asunto. Debemos ser procesados. Dios tiene que formarnos. Fíjese que si nosotros intentamos saltarnos los procesos, vamos a terminar en fracaso. Es como rendir una materia en el colegio o en la universidad. Si yo culmino con un promedio rojo, tengo que volver a darla. ¿Me estás siguiendo, verdad? ¿Hasta cuándo? Hasta que yo pueda superar ese proceso. Y hasta Jesús tuvo que pasar un proceso. Ahora, ¿qué es lo que produce el proceso en nuestra vida? El proceso nos forma. Día conmigo, formación. El proceso nos forma. Entonces, hay niños, por ejemplo, muchachos, que quieren saltarse el periodo de la adolescencia, la etapa de la adolescencia. Y en vez de pasar la etapa, hacen cosas que están reservadas para la vida adulta. Tienen relaciones antes del matrimonio. Hay embarazos no deseados. Y el resultado es el fracaso y el retraso del propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, escucha acá. Eludir el proceso aumenta el riesgo de vivir un fracaso. Y lo mejor es estar listo para pasar el proceso. Así que como le hablé la otra vez, que los zarandeos van a venir, me van a tirar del pastor de la mala noticia, parece, en esta iglesia. Porque cada vez que tengo que predicar, predico algo que a lo mejor no nos va a gustar mucho. La otra vez en el zarandeo, ahora son los procesos. Pero los zarandeos son buenos, afirman nuestra fe. Y los procesos son buenos porque nos llevan a cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Amén? Entonces, el proceso nos forma. Isaías 55, 8 al 9, dice lo siguiente. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, aunque usted y yo hoy día no entendamos la etapa del proceso que estamos viviendo, es importante recordar siempre, el Señor tiene el control de mis procesos. ¿Cuánto me dicen amén? Eso es algo hermoso. Entonces, el Señor está planificando siempre. Él nos conoce de antes de la fundación del mundo. Y Él quiere, Él tiene una meta, un propósito específico con cada uno de nosotros. Pero para llegar a esa meta, yo tengo que someterme al proceso. Dios tiene con cada uno de nosotros un propósito. Pero que alcancemos ese propósito no depende tanto de Dios, depende de nosotros, de que seamos obedientes, de que seamos perfeccionados. ¿Amén? Entonces, todo requiere el cumplimiento de etapas. Un ejemplo perfecto de la ley del proceso es Moisés, el profeta más grande del pueblo hebreo, del pueblo de Israel. A Moisés le tomó 80 años ser procesado. No voy a preguntar acá cuántos tienen 80 años o más. Pero yo tengo 43. Yo sé que me veo de 23, pero yo tengo 43. Y entonces Moisés tuvo que pasar 80 años de proceso. 40 años Moisés vivió en Egipto. Y a los 40 años, dice la palabra, que le nació en el corazón venir a visitar a los hebreos, al pueblo del cual él sabía que era parte. Porque aunque era hijo de la hija de Faraón, la Escritura dice de que la mamá natural, Jocaved, de Moisés, ella lo prohijó. Ella fue como la nodriza. Ella lo cuidó. Entonces ella le hablaba. Mira, yo cuando tú eras pequeño, yo te puse en una arquita pequeña y te tiré en el río. Te recogió la hija de Faraón. Tú no eres egipcio. Tú eres un hebreo. Dios tiene grandes cosas contigo. Y lo fue formando. Cuando tenía 40 años, él fue a visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, pero cometió un error muy grande. Asesinó a otro egipcio. Y entonces él tuvo que huir y vivir otros 40 años en el desierto, pastoreando las ovejas de su suegro Getro, hasta que tuvo un encuentro con Dios en la zarza ardiente. Y Dios entonces consideró, después de 80 años, que ese hombre iracundo se había transformado en el hombre más manso de la tierra. Pasaron 80 años para que Dios lo llamara y le entregara el propósito por el cual él lo había llamado. Entonces, ¿qué es el meollo del asunto? Que cuando el proceso fue completado en la vida de Moisés, Dios lo llamó y le entregó el propósito. Y todo comenzó a fluir de una manera diferente. Los milagros comenzaron a ocurrir. Se abrió el Mar Rojo, vinieron las codornices, las diez plagas. Todo se activó en la vida de Moisés cuando hubo completado cuando hubo completado un proceso. Ahora quiero llevarlo al Nuevo Testamento. Vimos un ejemplo en el Antiguo. Quiero que vamos al Nuevo. Y vamos a hablar ahora acerca de un hombre llamado Timoteo. Timoteo significa el que honra a Dios. Y me impresiona acá que en la Escritura primero se habla de Timoteo como un discípulo, pero luego Pablo le llama hijo. Usted sabe que hay niveles, ¿verdad? En el Señor. Primero somos nuevos creyentes, vamos siendo discipulados, vamos creciendo en el Señor y Él nos va entregando mayor responsabilidad. Bueno, quiero mostrarle cómo fue el proceso de Timoteo porque creo que cada uno de nosotros debiera ser como Timoteo. ¿Amén? Lo primero de Timoteo, número uno, es que Timoteo aprendió a amar las Escrituras. ¿Cuántos aman la Palabra de Dios en esta mañana? Yo amo la Palabra de Dios con todo mi corazón. Si hay algo que ha cambiado mi vida es la Palabra de Dios. Porque la Palabra de Dios es vida a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Y Timoteo aprendió a desarrollar amor y pasión por las Escrituras. Timoteo desde niño conoció la Palabra de Dios. De hecho, él acompañaba a su mamá que se llamaba Eunice y a su abuela Loida a oír al apóstol Pablo cuando Pablo llegaba a la ciudad de Listra a predicar. Vamos a ir a 2 Timoteo, capítulo 3, verso 14. Mira lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Dice, pero tú persiste en lo que aprendiste y fuiste persuadido, sabiendo de quienes aprendiste, ya que desde niñito conoces las sagradas Escrituras, las cuales pueden hacerte sabio en la salvación que por la fe hay en Cristo Jesús. Le dice, desde niñito conoces las sagradas Escrituras. ¿Por qué es tan importante como número uno de nuestro proceso amar las Escrituras? Porque cuando venga la prueba, cuando venga la dificultad, cuando venga la enfermedad, cuando venga la crisis, lo que te va a mantener firme es la Palabra de Dios. Son las promesas de Dios que están en la Escritura. Si tú no conoces la Palabra, entonces como creyente tú no tienes nada. Tú puedes venir a todos los servicios de la iglesia, pero si tú no tienes vida de la Palabra y vida de la oración, tú no tienes nada. Es duro lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Nosotros, lo que usted está recibiendo acá ahora como Palabra de parte del Señor, es algo que yo primero recibí en mi espíritu y luego lo estoy transmitiendo. De hecho, no es la palabra más perfecta que puedo transmitir porque está pasando por el filtro de mi mente. Estoy siendo consciente de lo que estoy hablando. Entonces, yo tengo que tener una relación con el Espíritu Santo, una relación con la Palabra de manera tal que el Espíritu Santo me habla a mí de forma personal y le habla a usted de forma personal. ¿Cuánto me dicen? Amén. Entonces, Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán más mi palabra no pasará. Entonces, todo discípulo del Señor tiene que estar enseñado y entrenado en la Escritura porque es el fundamento del cristiano verdadero. ¿Usted sabe lo que significa Cristo? Cristiano, perdón. Cristiano significa Cristo pequeño. Y dice la palabra que Él crecía en estatura, en revelación, pero también en el conocimiento de la palabra. Entonces, si Jesús necesitó crecer en la Escritura, ¿cuántos más nosotros necesitamos crecer en la Escritura? ¿Cuántos me dicen? Amén. Segunda de Timoteo 1, 3 al 5 dice, doy gracias a Dios, está hablando el apóstol Pablo, ¿a quién sirvo desde mis antepasados con limpia conciencia? De cómo sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día, anhelando verte al serme recordadas tus lágrimas para que sea lleno de gozo, teniendo vivo el recuerdo de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice y he sido persuadido de que en ti también dice, en ti habita una fe no fingida por eso que la palabra de Dios es tan importante para nuestra vida porque usted puede tener una fe fingida y una fe no fingida la fe no fingida viene de estar puestas nuestras raíces en la palabra de Dios ¿cuántos me dicen? Amén una fe genuina dice la Escritura así que la fe viene por el oír y al oír por la palabra de Dios dice la Escritura no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios dice la Escritura lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino con que el imperal joven su camino con guardar tu palabra ¿a quién iremos? ¿dónde iremos? sólo tú tienes palabras de vida eterna mientras la palabra sea nuestro fundamento toda nuestra vida las cosas a lo mejor no siempre van a estar bien pero mi vida va a estar segura en las promesas del Señor ¿cuánto me dicen? Amén Hebreos 4.12 dice la palabra porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de los filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz eficaz quiere decir que hace lo que tiene que hacer eficaz en el griego en la palabra energies que de ahí viene la palabra energía esto es la palabra de Dios en mi corazón empoderada por el Espíritu Santo hace lo que tiene que hacer pero si en mi no hay palabra de Dios ¿de dónde se va a tomar el Espíritu Santo para hacer una obra grande en mi vida? ¿me estás siguiendo verdad que sí? entonces lo primero número uno Timoteo aprendió más las escrituras número dos Timoteo ganó buen testimonio en su iglesia local Hechos 16 1 dice después llegó a Derbe y a Listra y aquí había allí cierto discípulo fíjese en la palabra cierto discípulo llamado Timoteo hijo de una mujer judía creyente pero de padre griego verso 2 y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio escuche usted tiene que ser un discípulo del cual los demás den un buen testimonio nosotros no podemos decir no me importa lo que la gente piense de mí si te tiene que importar más todavía en la iglesia por eso que usted tiene que ser cordial por eso que usted tiene que ser gentil por eso que usted tiene que sonreír por eso que usted tiene que saludar por eso que usted no tiene que ser indiferente por eso que usted tiene que tratar bien a los hermanos sobre todo nosotros los pastores los líderes los diáconos los servidores todos nosotros tenemos que tratar bien a la gente porque tiene que haber un buen testimonio me tienen que ser por me tienen que conocer por ser un pastor gentil no uno que anda acá y no mira a nadie y no pesca a nadie y que no saluda y que no sonríe y que trata mal a la gente eso no viene de parte del Señor la palabra de Dios dice el siervo del Señor no puede ser contencioso sino que amable para con todos apto para enseñar sufrido y eso no solamente es para los pastores eso es para todo el pueblo de Dios porque debemos de tener buen testimonio diga conmigo buen testimonio la versión textual y la Biblia de las Américas dicen que Timoteo era elogiado por los hermanos en Listra e Iconio entonces cuando Pablo llega a Listra en su segundo viaje misionero encontró que Timoteo había ganado buen testimonio de parte de la hermandad y como todos le hablaban bien a Pablo acerca de Timoteo Pablo dijo a este me lo voy a llevar al segundo viaje misionero y Pablo comenzó a formar en Timoteo ya no solamente un discípulo sino que un hijo espiritual porque la iglesia no se edifica con creyentes la iglesia se edifica con hijos espirituales de una casa espiritual establecida por el Señor cuando dicen amén entonces si usted ha llegado a este lugar a esta casa comprometase con esta casa no sea solamente una persona que viene a los servicios a recibir ese es un nivel de creyente usted tiene que ir más profundo cuando nos vinimos para acá con los hermanos de nuestra iglesia yo les dije ustedes tienen que ser los primeros en meterse al ELS ustedes tienen que ser discipulados ustedes tienen que servir a la iglesia porque ustedes son mi carta delante de los demás hermanos que sepan que ustedes se congregaban conmigo ustedes tienen que dar el ejemplo cada creyente que ha llegado a este lugar tiene que ponerse la chaqueta del servicio y tiene que atarse la toalla del servicio a su cinto cuando me dicen amén tenemos que servir hermanos yo no sé si usted lo sabía pero este templo es algo provisorio el templo final va a estar allá y va a llegar miles y miles de personas y vamos a necesitar miles y miles de más servidores de más anfitriones de más gente en el estacionamiento usted tiene que servir y comprometerse con su pastor Fernando con su pastora Jessica y con esta casa que es una casa de Dios importante en esta nación tiene que comprometerse tiene que tener buen testimonio entonces cuando el Señor siembra a alguien en un lugar no es para que esa persona se desarraigue y luego ah el pastor me miró feo me voy de la iglesia ah no me gustó el mensaje me voy de la iglesia ah me dijeron que tenía que diezmar me voy de la iglesia no escuche lo que le voy a decir a lo mejor no me dejan plegar nunca más después lo que voy a decir si esta es su tercera cuarta iglesia en la que usted se congrega no es problema de la iglesia el problema parece que es usted tenemos que ser gente madura usted llegó a este lugar para plantarse y no irse jamás de este lugar a menos que usted sea enviado dice la palabra plantados en la casa de Jehová en los atrios de nuestro Dios florecerán aún en la vejez fructificarán estarán vigorosos y verdes amén no un viejo verde no sino que verde de que usted va a estar bien enseñado bien regado ¿cuánto me dicen amén? Juan 15 16 dice no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os puse para que vayáis y produzcáis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé o sea el Señor me dice que cuando yo doy fruto que cuando yo permanezco en un lugar y soy fructífero Él contesta mis oraciones ¿cuántas oraciones hay? que el Señor no nos ha respondido todavía porque yo no he dado fruto en el lugar en el cual Él me puso perdón número 3 Timoteo fue soberana y sobrenaturalmente señalado por Dios escuche si usted está aquí en este lugar es porque usted fue soberana y sobrenaturalmente señalado por el Señor y Dios tiene un propósito con su vida usted no está aquí porque le pareció bonito escuchar al Pastor Fernando en la radio porque alguien lo invitó no eso fue el medio que Dios ocupó pero usted está aquí porque Dios lo ha señalado con un propósito cuando Dios señala a alguien como lo hizo con Timoteo no lo elige porque sea simpático inteligente o porque sepa mucho de la palabra ningún llamado depende de esto sino que de haber sido señalado por Dios con un propósito de Dios Hebreos 5 4 dice y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón escuche Dios es el único que confirma el llamado de alguien Dios es el que señala a las personas y los llama y los aparta y probablemente la mayoría de los que estamos aquí no fueron llamados para ser pastores pero en el área en que tú seas llamado por Dios Dios te va a dar éxito si tú te plantas en esta casa ¿cuánto me dicen amén? algo que me pareció muy interesante no sé si ustedes se han dado cuenta pero en Apocalipsis la versión Reina Valera dice que el Señor los llamó como reyes y sacerdotes bueno esa es una mala traducción hemos tomado ese versículo para decir es que hay unos que Dios lo llamó a la obra y otros Dios no lo llamó para la obra unos son reyes otros son sacerdotes ¿sabe lo que dice en realidad? la palabra dice que Él nos ha llamado para ser un reino de sacerdotes todos somos sacerdotes todos servimos al Señor lo que pasa es que algunos hemos sido llamados por el Señor para enseñar la palabra para liderar pero a otros de los que están acá a lo mejor Dios te llamó para ser un gerente de ventas a lo mejor Dios te llamó para tener una empresa a lo mejor Dios te llamó para hacer un emprendimiento y en eso tú tienes que ser bueno y reflejar la gloria del Señor ¿amén? entonces Dios llama con propósito y Dios señala a ciertas personas quiero contarle una experiencia yo conozco al Señor durante toda mi vida siempre, siempre fui a la iglesia de hecho la primera en conocer al Señor en mi familia fue mi tátara abuela ni me acuerdo ni cómo se llama la verdad me acuerdo cómo se llamaba la vecina de mi tátara abuela y le voy a comentar por qué resulta que mi tátara abuela tenía un hijo que se llamaba Luis Luis Villaruel que llegó a ser pastor y estaba muy enfermo a punto de morir y tenía una vecina que era creyente y la vecina se llamaba Rosita entonces la vecina Rosita era creyente y le habló a mi tátara abuela acerca del Señor y le dijo usted tiene que acercarse al Señor y pedirle que el Señor sane a su hijo entonces mi tátara abuela muy ingenua fue a hablar con el Señor se arrodilló y dijo Señor de la señora Rosita yo te pido que tú sanes a mi hijo y sabe que el Señor le habló con voz audible y Dios a veces hace cosas extrañas raras en la palabra hay un profeta que el Señor le dijo mira haz una torta de higo ponte la herida no lo sanó a Nahamán lo mandó sumergirse varias veces en el Jordán no lo sanó de inmediato Jesús con los ciegos le hizo lodo y se lo puso en los ojos a veces Dios hace cosas raras y Dios le habló audible y le dio una receta dijo vas a tomar tal y tal ingrediente vas a hacer un jarabe no sé que fue y se lo dio y se mejoró y así fue como el evangelio entró a mi familia luego mis abuelos mis bisabuelos mis abuelos mis padres toda la familia hemos servido al Señor pero yo no había tenido un encuentro con el Señor y recuerdo que por ahí por el año 98 había un campamento en Fuertapache yo me acuerdo que ahí fue que yo como que conocí un poquito más al pastor Israel eran jovencitos yo iba a cumplir 18 años y ahí yo tuve una experiencia con el Señor y ahí yo considero que recibí fui salvo por el Señor recibí el bautismo del Espíritu Santo y ahí mi vida comenzó a cambiar y a ser transformada y luego en el año 2003 el año 2003 fue un año que cambió totalmente mi vida y yo agradezco al Señor por la vida del pastor Fernando porque él hacía esos congresos tremendos yo no sé cuántos de los que están acá fueron a esos congresos en el Teatro Monumental luego en Edelín y en Edelín en el año 2003 yo dije Señor hasta cuándo voy a estar solo perdón Señor pero ya quiero tener a alguien y ese año fue el año que yo conocí a mi esposa así que yo le doy gracias al pastor Fernando por el congreso del año 2003 porque si no capaz que sea solterona hasta el día de hoy porque mucho éxito con las mujeres yo definitivamente no tenía aunque usted hoy día me vea guapo y todo pero la verdad es que no y conocí a mi esposa y nunca más nos separamos ella me llamó muchísimo la atención porque no era como ustedes que están aquí todos sentaditos no, ella estaba sentada en el suelo y escribía en la silla ahí en tomaba notas yo dije ¿y esa muchacha tan bonita quién es? y me llamó la atención gracias al Señor conocí a mi hermana y así yo la pude conocer a ella bueno eso fue en febrero del año 2003 en marzo el 28 de marzo del año 2003 hubo una vigilia en una de las iglesias que eran parte de la corporación de mi papá y yo voy a la vigilia y yo recuerdo que ese día predicó un pastor que se llama Nelson Pardo de Tiempo de Dios hasta el día de hoy me acuerdo 28 de marzo del año 2003 y el pastor predicó cerca de Jefté y cuando él hizo el llamado yo pasé adelante cuando pasé adelante él me empieza a profetizar y me dice lo siguiente a partir de hoy yo te aparto para la obra y te aparto para el ministerio y me empieza a dar una profecía tremenda yo hermano yo no era nada yo no era nadie yo con suerte iba a la iglesia no tenía ningún cargo importante pero amaba al Señor con todo mi corazón y el Señor ese día me dijo que yo iba a ser pastor en el año 2003 22 años tenía todavía y una de las cosas que me dijo este siervo de Dios en medio de la profecía fue yo pondré el Señor dice yo pongo la llave de David sobre tu hombro donde tú abras nadie cerrará donde tú cierres nadie abrirá y yo lloraba quebrantaba la presencia de Dios yo vengo de una familia de pastores y yo sé lo que se sufre en el pastorado en la gente a veces no es muy buena se pasan pruebas dificultades y yo estaba ahí y al otro día de la vigilia en la tarde del día sábado yo estaba orando y le dije el Señor yo ni loco me meto a esto ¿cómo se te ocurre? yo no sé predicar yo una vez prediqué nomás y duré cinco minutos en el púlpito y fui la vergüenza de toda la iglesia pero ese día mientras yo oraba yo abrí mi Biblia y me salió Isaías capítulo 22 y mientras yo estoy viendo la palabra que Dios me estaba dando dice en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim hijo de Ilicías y es una palabra acerca del llamado de un hombre para el servicio del Señor y en un momento dado de la palabra decía pondré la llave de David sobre su hombre y cuando yo empiezo a ver eso hermano yo exploto en llanto en lágrimas en lengua y comienzo a orar al Señor y ese día yo tomé una decisión dije Señor yo me voy a preparar y voy a vivir todos los procesos que tenga que vivir porque yo sé que tú tienes un propósito conmigo yo quiero decirte amado hermano amada hermana Dios tiene un propósito contigo Dios tiene un propósito contigo y van a venir procesos sobre tu vida pero no arranques de los procesos vívelos porque Dios está formando el hombre la mujer de Dios que tú un día vas a ser para impactar a muchos amén póngase de pie por favor Padre en esta mañana te honramos y te adoramos dulce Espíritu Santo de Dios tú eres el único que reina aquí que debe reinar aquí y tú nos has hablado Señor en esta mañana acerca de los procesos Señor y como Timoteo fue procesado por ti para llegar a ser no solamente un discípulo sino que un hijo espiritual para el apóstol Pablo y cuando Pablo escribía a la iglesia hablaba de Timoteo y decía que le recibieran porque era útil en la obra que a nadie tenía de los mismos afectos porque él había sido formado como un hijo espiritual y el apóstol Pablo hablaba acerca de Timoteo y decía tú eres mi hijo amado tú eres en quien yo confío predica la palabra instruye a la iglesia reprende a tiempo fuera de tiempo con toda paciencia con toda doctrina y el apóstol Pablo le escribía y le decía el tiempo de mi partida está cercano pero tú haz obra de evangelista cumple tu ministerio Señor y aquí queremos decir como Timoteo Señor queremos ser gente que está dispuesta a vivir los procesos que tenga que vivir Dios mío Señor y aquí levantamos nuestras manos para decirte a ti Señor aquí estamos para ser usados por ti Padre cada uno de nosotros tiene un llamado tiene un propósito hay una visión que tú tienes para tu pueblo para tus hijos y tú no tienes favoritos tú tienes íntimos y yo te pido Dios mío que cada uno de los que estamos acá Señor pueda vivir intimidad contigo real verdadera en la oración en la palabra en la búsqueda de tu rostro Señor porque es ahí donde se nos presenta la zarza ardiente es ahí donde encontramos el Betel donde la vida de Jacob fue cambiada y transformada y recibió un cambio de nombre en ese día en el nombre poderoso de Jesús Señor yo vengo para declarar que muchos de los que estaban aquí reciben un cambio de nombre Dios mío reciben un cambio de nombre muchos se habían visto a sí mismos como fracasados como gente que ya no tenía propósito ni oportunidad pero en el nombre de Jesús de Nazaret vengo a proclamar y a declarar que hay restitución de propósito Padre que los llamados se comienzan a activar Señor mío pastor el líder que saldrán de esta casa de ese lugar de gente comprometida de gente que ame y obedezca a sus pastores de gente que escuche la voz del Espíritu Santo de Dios Padre aquí estamos para ser hijos y no solamente discípulos Padre te honramos en esta hora levante su mano diga conmigo Padre Celestial Padre Celestial en esta mañana yo reconozco en esta mañana yo reconozco que muchas veces que muchas veces he arrancado de mis procesos he arrancado de mis procesos pero en este día en este día yo digo no más digo no más voy a vivir mis procesos voy a ser valiente voy a ser valiente voy a atravesar los desiertos voy a atravesar porque cuando pase por las aguas no me ahogaré cuando pase por el fuego no me quemaré sino que seré probado como el oro en el crisol como la plata en la hornaza y saldré reluciente para cumplir el propósito y el llamado que he recibido de parte de Dios de parte de Dios gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor amén amén gracias Señor a ver no me ahogaré no me ahogaré no me ahogaré no me ahogaré Gracias por ver el video.